Así es, estamos con el subcomisionado Daniel Molina, él es el jefe departamental de la Policía Nacional en el Departamento de Santa Bárbara. Y hablamos con relación a las restricciones de circular por dígitos, ya que ya ha entrado en vigencia en Santa Bárbara esta medida. Bueno, sí, nosotros hemos tenido reuniones con las autoridades de Cinajer aquí en el Departamento de Santa Bárbara, pues sí se llevó a tomar esa determinación, que siempre las restricciones han estado, de repente se ha dado un cierto tipo de libertad en el sentido del mayor movimiento por el aspecto económico, pero a raíz de los incrementos del COVID, pues se han tomado otras medidas que nosotros estamos supervisando que sea más estricto. El caso de la movilización por dígitos en algunas, principalmente en agencias bancarias, que nosotros aquí en Santa Bárbara hemos podido percibir de que hay bastante aglomeración de ciudadanos que van a estas agencias en vista de hacer alguna transición económica. Entonces, estamos supervisando eso, hemos coordinado con la alcaldía municipal el hecho de estar más constantes para tratar de orientar a la población al cumplimiento de las normas, porque las medidas de bioseguridad son vitales. Yo creo que debe haber una conciencia por parte de cada ciudadano de que es una responsabilidad nuestra de poder mantenerlas a efecto de evitar contagios masivos. Comisionado, han cerrado, han tenido que cerrar ustedes negocios por incumplimiento del horario, porque está establecido el toque de queda. Sí, nosotros a partir de las 10 de la noche siempre andamos realizando actividades a efecto de que la gente cumpla. Y hemos visto alguna incongruencia o de repente algún tipo de no acatar las disposiciones de algunos dueños de negocios, principalmente de ventas de bebidas y cuestiones de esa naturaleza, por lo que tenemos que aplicar la ley de una manera estricta. Indudablemente que el papel que juega la policía es fundamental porque nosotros somos la parte disuasiva y de una forma coercitiva hacemos de que la gente cumpla con las medidas. Se está incrementando a manera de poder generar esa conducta adecuada y esperamos por la colaboración de todo el pueblo santarabarense para cumplir este tipo de medidas que se han implementado y evitar situaciones lamentables posteriormente. Recientemente se aprobó un decreto en el Congreso Nacional donde ya se podía circular dos personas en motocicleta, pero hemos visto que aquí en la Policía Nacional en Santa Bárbara se han detenido, capturado y decomisado motocicletas. O sea que en algunos municipios no entró en vigencia este decreto. Sí, hay algunas excepciones, por ejemplo el caso aquí en Santa Bárbara, en Maculizo y en Quimistán, pues todavía está vigente lo que es la norma, a manera de que la gente no circule bajo esa modalidad y cualquier persona que le infringe, nosotros tenemos que hacer decomisado. Se han decomisado algunas, obviamente que a veces también cabe de que muchos ciudadanos como ya entran en rutina, por ejemplo en San Nicolás y quieren entrar a Santa Bárbara y se les pasan por alto, entonces a veces son llamados de atención y otras veces son sanciones específicas. Lo que pretendemos es que de repente no haya algún tipo de acción delictiva producto de la facilidad de movilización en este vehículo y nosotros estamos alerta a cualquier situación de esa naturaleza. Muchas gracias. Al su comisionado Daniel Molina, él es el jefe departamental de la Policía Nacional en Santa Bárbara, junto al ingeniero Ángel David Jr. Les informó Ángel David Muñoz.